La falta de decisiones planificadas y claras por parte de quien administra los baldíos reservados de la nación en torno a los contratos puede tener una incidencia crítica y grave en el mantenimiento y conservación no sólo de los inmuebles, de las edificaciones como mejoras, sino del propio ecosistema que representan las Islas del Rosario. Se percibe cierta informalidad en la manera en que se planifican, se adelantan las gestiones precontractuales y las gestiones contractuales en sí mismas. Se ha requerido una información muy puntual y concreta, particularmente la Agencia Nacional de Tierras que debe suministrar en un término perentorio en relación con los procesos de contratación que viene adelantando para los nuevos contratos de arrendamiento. De igual forma, sobre los procedimientos emprendidos para la recuperación de baldíos indebidamente ocupados.